No sé cómo fue que te conocí, si te gusta que sea así, casi me vuelvo dosis Por querer tu aroma y una dosis, casi me muero joven, dos por una sobredosis Quema, no tenerte quema, nunca hablo de ti porque no me gusta ese tema Quisiera borrar de mi cabeza toda la pena, porque conocerte solo me trajo problemas Y tanto me duele por dentro, necesito fe enterma, Rita no me concentro Sé que el odio me enferma, grita que no te encuentro Quiero algo que me duerma, ellos que ya están muertos Quiero algo que me mate, lo que me quema por dentro No quería este estilo de vida, me siento como rockstar, pero es que no hay salida La muerte es como un dealer, pero de las que no olvida Cuando algún día se la debe, se las cobra con tu vida y no hay segunda Hace que me hunda, me hicieron la herida y se hace más profunda Una sustancia en mi sangre que la hunda, unos sabores que la oscuridad alumbra Triste, esta noche y marco el phone, esperando aquella dosis de motivación Quizá un día me pegué, lo roto el cora, o mínimo que ahora, menos si termino esta canción Y sé que me hace mal, estoy abriendo la caja pa' que me mate De una vez sabiendo que no se rebaja, o el carro a 120 y de 120 no baja No sé ni cómo aguanto, pero el cora no se raja No sé ni cómo aguanto, pero estresa Quizá me hace fuerte teniéndolo en la cabeza Dicen que tengo suerte, puede ser que en una de esas Se está esperando la muerte que me llegue por sorpresa schon nos vemos en la身 NEW THE训 Chau 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 ¡La Mi beleza merda! Espeтак y nao no ky ti condena Chau chau ¡Hivel pa' que tenga ser valga! Chau tu te raja ¡Mi beleza! Chau chau ¡Hivel Ford bronce te rajo! Chau chau chau